Bueno, vamos a hacer un tutorial para cambiar el aspecto de nuestro blog de Blogger. Vamos a darle a diseño donde tenemos los gadgets. Los gadgets son pequeños cuadritos que se pueden meter en el blog para añadir ciertas funcionalidades a lo mismo. Vamos a ver lo que es un gadget dentro del blog. Por ejemplo, estos son gadgets de imágenes. Estos son un gadget de etiquetas que nos permite poner etiquetas que hemos puesto en nuestras entradas, de modo que las páginas más visitadas salen con etiquetas más grandes. También hemos puesto blogs de enlaces, listas de entradas, seguidores, etc. Los widgets se pueden poner tanto a la izquierda como a la derecha, arriba y en la parte inferior del blog. Vamos a ver los gadgets que tenemos. Tenemos aquí uno de HTML y de JavaScript. Vamos a añadir un gadget, por ejemplo, de YouTube. De modo que van a salir varios vídeos de YouTube en la zona del gadget. Aquí tenemos un montón de gadgets. Portones más uno, seguidores de Google Plus, insignia de Google Plus, traductor, seguidores de Google Plus, entradas populares, etc. Estadísticas, páginas, codos de búsqueda. Buscamos barra de vídeos. Se muestra vídeo de Twitch de YouTube para que los lectores puedan verlos sin tener que salir de la página. Si hacemos clic en más, Nos permite poner un título, varias selecciones sobre YouTube, vídeos más vistos de YouTube, los mejores valorados o los recientes. Vamos a poner, por ejemplo, una barra que nos ponga los vídeos de mi canal. Y vamos a quitar las palabras clave. Con esto, nos salen los últimos vídeos del canal. Le damos a guardar. Y aquí tenemos la barra de vídeos. Si le damos a guardar disposición y vamos a ver el blog, el aspecto que tiene el mismo es el siguiente. Y ahora nos vamos a mostrar aquí los vídeos de YouTube. Tenemos los vídeos, los últimos vídeos de nuestro canal. Igual que podemos poner los últimos vídeos de un canal, podemos modificar el gadget directamente desde la página cuando somos nosotros. y la estamos editando en este modo. Nos sale una nueva ventana, vamos a quitar el canal y vamos a poner, por ejemplo, qué queremos poner vídeos de la película Ero, por poner un ejemplo. Aquí nos sale el aspecto que va a tener la barra. Le damos a guardar. Y se actualiza la página mostrando los vídeos más populares de la película Ero en YouTube. Bueno, vamos a probar, vamos a jugar un poquito a meter otro gadget. Vamos a meterlo en esta ocasión, en la barra derecha del blog. Y vamos a poner, por ejemplo, un botón más uno, por probar. Podemos elegir el tamaño. Nosotros vamos a ponerlo estándar. Y con una notación en el blog. Le damos a guardar. Y si nos vamos al blog, podremos ver cómo aquí nos sale el gadget que acabamos de introducir. El gadget más uno. Tenemos otros muchos gadgets. Vamos a enseñar algunos más. Aquí le añade un gadget. Y vamos a poner un traductor. El traductor es tremendamente divertido. Y vamos a ponerle el encomitivo. Para traducir la página. Y de este modo, vamos a usar el traductor de Google para traducir nuestra página a otro vídeo. De modo que cualquiera, la verdad es que. Podemos mostrar la barra vertical, solo el frontal o desplegable. Para seleccionar el vídeo de la barra. Vamos a ponerle vertical. Vamos a darle a guardar. Vamos a guardar a la disposición. Y vamos a ver cómo tenemos aquí una barra de traducir que nos va a permitir elegir el idioma al que queremos traducir nuestro blog. Esto para los usuarios puede ser muy útil. Vamos a poner el chino, por ejemplo. Y aquí tenemos nuestra página que es el chino. No sabemos si está muy bien la traducción, pero es la traducción que hace el mundo. Vamos a poner en inglés a ver si la traducción es más o menos correcta. La verdad es que el inglés no es perfecto, pero tienes una traducción para recorrer por último la vamos a dejar en su vídeo. Y vamos a jugar un poco más con los cachets. Vamos a usar una izquierda y vamos a ver si hay alguno nuevo porque nos colocamos. Logotipo, etiquetas, actualidad, feed, ya veremos lo que es el otro vídeo. Presentación, mira, podemos poner una imagen. Por ejemplo, podemos poner el título Eamon vídeo de foto. Vamos a poner en la de y podemos poner un enlace que busca. Vamos a buscar una foto de este chulo de Eamon y vamos a copiar su web. Por ejemplo, vamos a poner este. Si queremos ver la foto de la página original la tenemos que visitar a la página y aquí tenemos la portada del libro y aquí tenemos alguna de las fotos. Si queremos poner en esta foto no hace falta que la grabara debemos, podemos hacer clic con el nuevo botón derecho y copiar URL de imagen, es decir, copiar la dirección de la imagen para luego poder introducirla como enlace desde la web. Podemos subir una foto o ponerla desde la web. Claro que si se pierde o alguien quita esa imagen en la web perdemos la imagen. Y además le podemos poner un enlace de forma que la gente que haga clic en la imagen va a ir a ese enlace. Vamos a usar la página oficial de Aragón de la película Aragón Traires y vamos a poner en el enlace de Wikipedia para que la gente pueda tener más información. cogemos la dirección del enlace y la ponemos en el enlace. Google hace una pequeña extrañeza si nos vamos a meter la página y vamos a coger la dirección de un enlace. ¿Vale? La copiamos por donde derecho copiar y la pegamos por donde derecho pegar. Hacemos clic en igualdad y veremos si la imagen en Aragón se ha metido en nuestro rumbo. Ahí ya está. Está saliendo un poco pero bueno podemos cambiar el tamaño de la imagen ahora se ha ajustado al ancho que tiene para la barra y si hacemos clic sobre la imagen vemos como aquí abajo nos sale la dirección de modo que podemos ir a Wikipedia y ver información sobre Aragón del libro y de la película. Y con esto terminamos este vídeo de widgets perdón de gadgets de la película. ¡Gracias!